Jean-Marie Faustino de Freud y de Avelanche. Mejor conocido como yo. Déjenme decirles que este gallo nunca dejó de amar este hermoso deporte. ¿Lo corrompió? Yo no sería tanta gente, ¿eh? ¡Felicidades de la Copa! No he ganado nada. Seré el presidente de la FIFA. Brasil ganó 100 campeones mundiales. Decisiones nunca serán realizadas en las colonias. Necesitamos obtener esos chicos. Esto es solo dinero. Lleva. Mandela quiere conocer a ti. Avelanche usando una de sus armas favoritas. La promesa. ¿Dónde ya se vio un candidato a presidencia hacer campaña sin una mujer al lado? ¡Cascón! Cuida de CBD para mí. Y no hace merda. Yo soy su soldado. La batalla que me tocó contar. Brasil contra el mundo. i'm very glad to have you all here on this important day i live for fifa i'm also pleased to announce that fifa is entering the future politics is politics football is football i'm not sure i have so much imagination this happened like this or like this but it happened i'm sorry about the joke around the thief i said i'm a great story about the joke around the thief in the night i'm sorry about the joke around the thief in the night are you a a a Gracias por ver el video.